bueno ya llegamos por acá al famoso alto de san miguel que bacana verdad como va mi gente bien un saludito muy especial por aquí vamos haciendo un poquito de cardio y mañana vamos a hacer ejercicio y vamos a ir hasta por aquí arriba al sitio que le llaman el alto de san miguel entonces ahí les estare mostrando este panorama bonito hasta para allá y rumbo al alto de san miguel ya vamos por aquí cerca ya nos falta poco aquí seguimos echándole ganas un abrazo para todos mis seguidores en las redes sociales bueno venimos por aquí subiendo y que mi mujer le le tocó entrar a comprar algo de un veleño esto y nos tocó entrar por acá a comer algo porque ya ya no está dando la agonía la fatiga o la pálida qué estás comprando? pesito con veleño bueno y aquí vamos llegando ya ahí vamos llegando ahí vamos llegando ahí vamos llegando ya nos falta realmente muy poco para tomar caldo de costilla bueno y ya llegamos por acá al famoso alto de san miguel qué bacana verdad venir a botar las aguas malas hacer una rutica mire alto de san miguel muchachos la fuente estamos en la fuente de vida por allí está mi mujer que viene un poco fatigadita pero eso con un caldo de costilla se pasa hola amor cómo estás? muy bien qué tal la ruta? qué tal la ruta? qué tal la ruta? qué tal la ruta? nos espera un caldo de costilla y nos devolvemos esto de la bicicleta es muy bueno con una sola salida y mire ya se me fue la barriga llegamos al alto de san miguel aquí nos metimos nuestro buen caldo de costilla de pajarillas jugo de orojón y virulay acompañándonos y nos devolvimos qué maravilla hombre mire esta finca llena 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 de comida mire esta casita que hay allí 100% rodeadita de lo que da la tierra vea maíz maíz venteado qué lindo nuestro campo colombiano qué bendición mire esta casita me causa curiosidad está en la mitad de todo el cultivo mire 100% maíz el cultivo que está al lado de allá ya está más grande y este está pequeño todavía mazorca vea póngale usted un mes y medio ya hay mazorca venteada para comer asada hacer tortas y envueltos de chocolo mire bonita, bonita esta finca